Estas que ven son las imágenes en directo de lo que está ocurriendo en Varsovia, en la capital polaca, a estas horas, donde se celebra una conferencia de donantes para recaudar fondos y ayuda para los refugiados ucranianos. Es una iniciativa de la Comisión Europea, ven ustedes a Ursula von der Leyen, y también del gobierno de Canadá. En esa pantalla está su primer ministro, Justin Trudeau. Necesitamos recursos para dar acogida a los refugiados y para ayudar a los desplazados internos en Ucrania. Ese es el motivo por el que la Comisión Europea y el gobierno de Canadá se unen en esta iniciativa para recaudar fondos. Cuentan con el apoyo de la organización internacional Global Citizen. El acto se celebra en Polonia para reconocer el papel esencial de ese país como principal receptor de refugiados ucranianos. Más de cuatro millones han abandonado el país y se calcula que hay además seis millones y medio de desplazados internos. La campaña responde al llamamiento de ayuda que lanzó el presidente ucraniano Zelensky al poco de comenzar la guerra. El objetivo es movilizar a gobiernos, instituciones, artistas, empresas e individuos. Se han sumado a la campaña cantantes de todo el mundo, incluidos Bono, Madonna, Elton John o Billy Eilis, entre otros muchos. Gracias por ver el video.